No, 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 no ¿Dónde van, bro? Bro, parados Parados, parados Que se están bajando Maximum Squad Hoy se ha liado Y muy fuerte Hoy los maleantes Han vuelto por Valeria Rebollo Y una yiker La han defendido Con su propia vida Pero no todo ha salido tan bien De hecho Todo ha acabado fatal Como sabéis El otro día Vino una pandilla de maleantes A nuestra casa A secuestrar a Valeria Rebollo Fuimos corriendo detrás de ellos Y capturamos Al jefe Lo interrogamos Y confesó que venían a por Valeria Rebollo Además Ayer, como sabéis, nos colamos en la base de los maleantes Y descubrimos lo peor Venga, chicos, venid, venid Venid, venid Estamos dentro Estamos dentro ¿Qué es este lugar, bro? Estoy flipando ¿Qué es esto, bro? Un gato, un gato, un gato Qué bonito, mira, lo podemos adoptar Chicos, chicos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pone Rebollo con una maldita X No me lo puedo creer Bro, 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 bro Me estoy empezando a rayar y mucho, bro Escúchame, esto es una señal, ¿eh? No quieren que estemos aquí Que sí, que sí, que pone Rebollo, tío Que pone Rebollo y hay una X en el medio Está claro que quieren a Rebollo Vámonos, tío, vámonos, vámonos Qué rayada, chicos, qué rayada, qué rayada Pero hoy han vuelto Y no han vuelto solos Han vuelto con un grupo muchísimo más grande Así empezó todo Yo estaba durmiendo Que no para de tocar el timbre, tío ¡Tú! Que van a reventar el timbre, tío ¿Pero qué haces? Te vas a reventar el timbre ¿Pero qué haces, tío? ¿Quién es, tío? Me he pesado Toca tanto el timbre y que lo va a petar y todo, tío Pero si no hay nadie, tío ¿Quién está picando tanto el timbre? ¿Está detrás del coche o algo, tío? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Pierna! Tengo que llamar a Aurel, tengo que llamar a Aurel Tengo que llamar a Aurel Que me has hecho mucho daño Aurel, que no puedo andar ni nada ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dónde estás? Aquí, aquí abajo, la puerta de casa ¡Voy, voy, voy! Vale, vale, vale Aurel, acaban de pegar a Aurel Arta, 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 Arta Necesito que se despegue a Aurel Arta, Arta, Arta Despírtate, Arta, tío Arta, Arta ¿Qué quieres? ¿Qué has pegado a Aurel? ¿Qué, qué? Que acaban de pegar a Aurel ¿Qué parte no te enteras? ¿Cómo que has pegado a Aurel? Arta, despírtate ya, tío Por favor, para allá ¡Quierta! ¡Quierta! ¡Aurel! 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 ¡Va, corre! ¡Va, corre! ¡Va, corre! ¡Va, corre! ¡Va, corre! ¡Va, ya voy! ¿Cómo que has pegado a Aurel? Que sí, que sí Que lo está pegando Yo me voy para abajo Te espero abajo, ¿vale? Y tienes que correr Tienes que ir a salvarlo ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué dice? Pues a las 9 de la mañana, tío ¿Qué dice? Yo no voy a ir a ningún lado Sobre una broma O cualquier cosa Que hace una vez Para llamar la atención De Abril o de Valeria Rebollo Yo paso, tío Yo paso, paso y paso ¿Qué haces aquí durmiendo? ¡Ay! ¿Qué haces aquí durmiendo? Para, para, para ¡Oh, my, my! Para, para ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¡Hombre, no! Vale, quiero que ¡Va, va, levántate! ¿Pueden venir otra vez? ¡No puedo! ¡Ay, otra vez! ¡Tío, me he salto! ¿Qué soy? ¿Qué queréis? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por ser el novio de Valeria Rebollo? ¿Qué te ha escrito el qué? ¿Los maleantes esos? ¿Qué maleantes? ¿Qué dices? ¡Va, espierta! Levántate No sé, te puedo hacer algo Para ayudarte No sé, espérate Que me intento levantar ¿Cómo que te acaban de pegar? ¿Pero quién ha sido? Es que estaban picando mucho Al timbre He salido Y me han pegado ¿Para qué saléis? Bueno, ahora Lo importante es que tienen Tienes que correr Todo esto es por culpa De la Rebollo ¡Tienes que no hay! ¡Va, ven! ¡Va, va! ¡Corre, corre! ¡Mira, mira! ¡Hola, meya, tío! Tío, qué pesados que sois, tío Son las nueve de la maldita mañana, tío ¿Pueden ir a por mí? ¡Eh, eh, eh! Acaban de poner otro mensaje Acaban de poner Que acaban de pegar a Unai Y que el siguiente eres tú Vale, vale, vale Inker, toma ¡Ve, ve! ¡Escóndate! ¡Corre! ¡Escóndate! ¡Escóndate! ¡Me cago en la maldita leche Paxi Poscuada ¡Vuelto a los malditos maleantes! Los maleantes habían vuelto Y hoy sí que sí Se iban a cagar Unai, unai ¿Qué te ha pasado? ¿Quién ha sido? Tío, que no lo entiendo No lo sé abrir Por la cara de unos chavales, tío Vale, espérame No, esto... Espera, espera, espera ¡Eh, espera, espera! ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué han pegado? ¿Qué dice? Espérate, ven, ven, ven Levántate, vamos al salón Vamos al salón No, no puedo, no puedo Vente, 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 vente Llaman a alguien más ¡Ayuda, tío, por favor! Vale, vamos a hacer una cosa Vamos al salón Y a Abril Ah... ¿A quién llamó? Flanella, que le han pegado Que no podemos hacer nada ¿A qué llevarlo a algún sitio? Polin, a ver, Anai No, 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 no. ¿Qué me está pasando aquí? Arta, acaban de pegar a Unai ¿Cómo que acaban de pegar a Unai? Intentar ayudarle, que voy a hacer, intentar ayudarle ¿Que? ¿Que? ¿Que acabamos de entrar? Que no, que acabamos de entrar por la puerta ahora mismo Lo acabo de ver yo también, bro No te han haciendo absolutamente nada Que no, pues haz algo, tú vengas, Fabila, haz algo Que ves, inútil, inútil, inútil En menos de llamarme inútil En menos de llamarme inútil Ayuda a tu hermano Pues eso es lo que voy a hacer, no como tú, que no tienes ni idea Pues venga, Fabila y ayúdalo Yo me voy, venga, que te den, bro Madre mía, tío, está muy agresivo Franela, harta, ahora nos tenemos que fijar Que acaban de pegar a un AI y punto, ya está Ya, 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 ya sé que, vale, escúchame un AI Tranquilo, ¿están por aquí aún los maleantes? No lo sé Seguramente que sí, porque muy lejos no están teniendo Vale, pues chicos, quedaros aquí, ¿vale? Yo, yo me encargo de absolutamente todo Se van a cagar, Guille veee Fui directamente a por Guille, que también estaba dormido Guille, 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 Guille Guille, 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 Guille Guille, 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 Guille Acaban de pegar a un AI, bro, los maleantes Los maleantes, los maleantes, los maleantes, se acaban de pegar a un AI ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Acaban de pegar a un AI ahora mismo los malditos maleantes Del otro día que venimos, los capturamos Y básicamente se fue a Portugal Calma, 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 calma Acaban de pegar a un AI, tío Vale, vale, ¿dónde está un AI y dónde están los maleantes? No tengo ni idea de dónde están los malditos maleantes Vístete rápido, rápido Mientras tanto, no os olvidéis que la primera línea de descripción Está harta moda.com Tenemos un montonazo de cosas para la vuelta al cole Mochilas, estuches, la máxima agenda También tenéis absolutamente toda la colección de libros En Amazon Y en absolutamente todas las librerías más carcanas de vuestra casa Vamos, yo le voy, tío Ya voy, tío, ya voy La leche acaba de reventar a un AI Y todo esto por culpa de que ayer a Guille se le escapó el maleante No, 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 no Para dejarme el tesoro, a mí no me ven da tu culpa ¡El pájaro huele, amor! Vale, chicos, vamos a despegar ahora mismo el dron Y vamos a buscar a esas malditas personas Que acaban de reventar a una... ¡Vamos para arriba! 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 ¿Por dónde puede estar, Guille? Pues no sé, por el maldito bosque a lo mejor O por donde el campo de fútbol Allí está la cosa, ¿sabéis, chicos? O sea, que yo creo que lo primero que haría si yo fuera un maldito abusor Es irme directamente al bosque, ¿sabéis? Porque al plan rollo ahí es un escondite perfecto Eso es verdad, pero no saben que tenemos a este pájaro volador Pero por el bosque estoy viendo que no hay absolutamente nadie, Guille Pues que el bosque es muy grande, es muy complicado encontrarlos En el bosque no está, así que sigamos la carretera ¡Franela! 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 ¿Qué? 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 ¿Cómo que actuación? A ver, no es actuación porque me duele, pero no me duele tanto como estaba haciendo ¿Pero será cerdo? Bueno, es que mi plan era como dar pena para que Abril fuera mi segundo ¿Qué estás diciendo? Unai, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pero tú no estás en la hora de valería Pues a lo mejor sería el máximo parque y quieren venir por detrás de casa Vale, vamos a investigar primero la parte del campo de fútbol Vale, eso, eso, eso es No hay absolutamente... hay una persona jugando Vale, pues vete, vete de ahí, vete de ahí porque a lo mejor es algún amigo y les está diciendo que estamos allí Vale, vamos a irnos directamente al máximo parque Vale, me gusta, me gusta, me gusta la idea Vamos a ir justamente por aquí, por detrás de casa Y simplemente vamos a dar la vuelta, ¿vale? Vale, damos la vuelta, nos vamos a investigar Sí, pero si sale mal lo de Valeria, pues me voy con Abril Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, Unai, a ver, a ver, a ver, escúchame Tienes que elegir o Valeria o Abril porque es que no puede ser Valeria el primer plato y Abril el segundo Y a lo mejor me pilla otra de postre, ¿eh? Madre mía, Unai, de verdad, te lo digo que estás muy tarado de la cabeza Yo, Franera, hago lo que me dé la gana, así que... Venga, Chau, venga Madre mía, madre mía, madre mía Vamos a acercarnos Eh, ¿estás viendo esos pequeños zapatos? No veo, tío Ololol, ¿esos son los zapatos? Sí, blancos, ¿no? Vale, no sé si se está moviendo, ¿se está moviendo? A lo mejor es de la basura que han dejado los zapatos Es que puede ser No me está gustando nada Bájalo Bájalo Sí, sí, estoy bajando Bájalo, Mar, yo te digo hasta cuando puedas bajarlo Vas No puede ser, sí, 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 bro, bro, es una persona Eh, que tú, que los estás sacando los dedos Bro, que sí, 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 nos está sacando los dos Hola, hola, mira, va todo de negro Dale una foto Olo, hola, hola, hola Vale, 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 ojo, ojo, ojo Que se va corriendo, tú, se va corriendo, o sea, se empieza a ir corriendo Tranquilo, tranquilo, que el dron va muchísimo más rápido Hola, hola, míralo, míralo, míralo Que nos está sacando todo el rato los dedos, tío, es un maldito vacilón No seas atropellado con el dron, tío Pero yo no voy a maldita mente atropellar con el dron, tío, ¿qué dices? Se está mintiendo por ahí Me cago en el bosque, tío Bro, creo que se ha caído el móvil ¿Tío? Creo que se le ha caído el móvil Bro, creo que se le ha caído el móvil Tiquilla, antes de que se le escape, corre, 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 corre ¡Una, una, una! ¡No! 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 ¡Abruebe! ¡No! ¡No! Sí, una, una, una Que sí, muchas, no, por salvarme antes Oye, que vale Te vengo a decir una cosa, ¿vale? ¿El qué cosa? Que hay que echar a las hermanas de hoy de la casa ¡Eeeeh! Justamente el tío es el dron, maurich Sí, te lo juro ¿Qué? Mucho grande ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Maldita sea, maldita sea, maldita sea! ¡Maldita sea, maldita sea, maldita sea! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Mire! Se había metido por ahí Se había metido por ahí Se había metido por aquí Bueno, es que tíos que el bosque esta Esconde alguna cosa y nosotros no sabemos Y todos los malos siempre van allí A la Valeria, a Rebo, y a Silvani, también a Eker y me lloran Vale, sí, también a Eker, porque la verdad es que a este camino Si ustedes están causando un montón de problemas ¡Nos tenemos que quedar tú y yo solos en esta casa y que echar a todos! Vale, 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 sí, hay que quedarnos nosotros dos, eso está claro, pero ahora qué hacemos para echarlos porque es muy complicado. Y si les tiramos por la ventana, por la ventana, por la ventana. Es que agresivo siempre. Es que entonces, ¿cómo los vas a echar? Venga, tú, dime tú, ¿quién son? Pues no sé, no sé. Pues yo tampoco sé. Míralo, bro, míralo, míralo, míralo. ¿Dónde? Míralo, chicos. O sea, ha rebotado el móvil, mirarlo. Pero qué locura, bro, qué locura. Tenemos el maldito teléfono del maldito maleante, chaval. ¿Está abierto? Sí, sí, sí. ¿What up? Tienen un grupo de maleantes. ¿Qué verdad? Y hay un montonazo, pero con montonazo de números. Escuchame, vamos a hacerle un montonazo de fotos a esto, a todos los números, por si acaso, ¿sabéis? ¿Por qué tenemos que tener gente en contra de nuestra, tío? ¿Cómo has hecho la maldita? No tengo ni idea, hermano. Pero creo que es todo tema de la rebollos, ¿sabéis? Ay, yo me voy para mi cuarto, ven tú si quieres ahora, ¿vale? Vale, espérame arriba, yo ahora voy, ¿vale? ¡Vamos! Vale, chaval, vale, chaval, es esta hechísima como un segundo plato. Pum, porque le estoy diciendo que en verdad. Vamos a echar a Valeria, a Rebollo, pero en verdad no la vamos a echar de un nivel, broma. Está funcionando el plan a la perfección. Si se me va una, voy con la otra. Y si no, ya buscaré a otra de postre, o sea, perfecto. Se están riendo de que han pegado a un aire. ¿De qué se están riendo? Si es José, pues no sé si se van cagados. ¿Y qué van a venir esta noche, chicos? Que vengan. Da igual que vengan, tío, pues que vengan, ya está, ya está. Estoy cansado, tío, que vengan. Chavales, tenemos que hacer un plan para la gacha. Así que obviamente no fuimos tontos y nos preparamos. Así pues, Juan, el plan va a ser el siguiente. Como veis, ya es de maldita mente noche, así que esos maleantes tienen que estar rodando nuestra casa. Por lo cual, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Guille y Natalia, vosotros miráis por absolutamente todo lo que viene a ser la casa y controláis todas las salidas y todas las entradas, ¿vale? Sí, señor. Y yo ahora mismo lo que voy a hacer es con el pájaro volador, con el dron, espiar desde arriba. Por lo cual, vosotros os encargáis de la parte de la tierra y yo me encargo de la parte del aire. ¿Sí o no, equipo? Sí, 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 sí. Vamos a pillar a esos malditos maleantes y hoy se van a maldita mente a cagar porque los vamos a ratar a todos. Abril estaba cuidando de una ahí. Eso significa que aún siente algo por él. Pero, chicos, que parezco, van a venir los maleantes. Que da igual, ¿no? Ay, párate. Es de miedo a salón, que van a venir. Que da igual, Anike, que da igual, pesado. Y luego estás cagado, ¿eh? Pero no me sientas malo, bolisito. Va. Tú. Va a levantar, que van a venir los maleantes, o sea, por nosotros ya por la rebollo. A mí me da igual la rebollo, yo ahora mismo estoy con Abril y estoy súper bien. ¿Qué? Venga, va. No, no, que pesado eres, tío, que no. ¿Tú eres? Vale, levántate ya, Anike. Tío, que pesado eres, espérate tú con ellos ya, tío. Que obviamente voy a cumplir con mi parte de la función. Y escoger ir sin que nadie esté entero. Y voy a despegar el dron desde la parte de detrás de nuestra casa. Así que, chavales, desearme mucha suerte. Vale, pues tú hazme caso, Natalia. ¿Qué? Vamos a separarnos. Yo voy arriba y tú abajo. Que no, que no, que no, que no. Que tú no te separas de mí, que yo no quiero estar sola. Natalia, tiempo, que nos tenemos que separar de mucha celta. Que no, que no, que venga. Es que vamos por ahí abajo, que yo no quiero estar sola. Joder, Natalia. Tío, de verdad tenemos que ir ahí los dos juntos. Que te da miedo. Vale, vale. Vamos, va. Vale, MaxoSquad. Ya estoy justamente despegando. No estaréis viendo absolutamente nada porque estará ahora mismo todo súper negro. Eh, 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 eh. Hay luces en el máximo parque. What a... Vale, vale, vale. Hay dos malditos chavales en el máximo parque. No, no, no. Que son más, que son más. Que hay muchísimos, pero hay muchísimos chavales en el maldito máximo parque. Estoy flipando. Vale, se están yendo justamente por la carretera. Maldita sea. Maldita sea. Mirad, son... Vuela, vuela, vuela. ¿Cuántos son? Son como seis o unos siete. Y creo que están corriendo justamente hacia las escaleras. Joder, Dios, Natalia. Mira. ¿Qué? Como me vengan, le pego un naranja. Esto no es una naranja. Esto es un libro. Mira lo duro que está. Mira cómo está. Como vengan, se los reviento en la cabeza y así los exprimo como a sus malditas cabezas. ¿Lo entiendes? Mira, nosotros retiramos esto y los dejamos bastante caos. Esto es muy duro. Bueno, vamos a dejar de hacer el tonto y vamos a vigilar que no vengan nadie. Sí, sí. ¿Tú ves algo por ahí? No, y tú por ahí. Yo tampoco veo nada, tío. Me cago en la leche. Pues estamos apañados. Pues sí, sí que estamos apañados. Vale, se están metiendo por las escaleras. Es como que se van. Es como se van. ¿Los he asustado o no con el dron? Se han quedado en las malditas escaleras. Míralos, míralos. Están justamente ahí abajo con las linternas absolutamente todos. Voy a hacer un poquito de zoom. Míralos, míralos, las ratas. Parecen que se van. O los chavales que están subiendo. Chicos, que están subiendo. Están subiendo las escaleras. Vale. Y se están yendo en dirección a nuestra casa. Uy, 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 uy. Aquí se entienden absolutamente todas las alarmas. Alarma, 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 alarma. Vienen a casa. Vienen a casa. Buah, se van a cagar. No, 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 no. Corre, ponte aquí, ponte aquí. Cállate, agállate, agállate, agállate. Oye, estoy camisando, eh. Ya lo sé, Natalia, tío, que hay camisarte. Yo no puedo con tanta gente. Viene a decir solo a Arta. Vamos a hacer una cosa, Natalia. Pero ni para. Tú te vas a quedar aquí, ¿vale? Sola. Sí, sola. Sí, sola. Natalia, sola. No pasa nada. Escúchame, escúchame. ¿Qué? Voy a ir a buscar yo a Arta y le voy a hacer lo que está pasando. Vamos a bajar los dos y nos vamos a cargar. ¿Y qué hago si hacen algo? O sea, si saltan o hacen cualquier cosa, tú chillas y yo en 10 segundos estoy aquí. Seguro, en 10 segundos, ¿eh? Ya, ya, me voy ya. 5, 5. Me voy ya. 5. Vale, chao. ¿Por qué me ha dejado solo? Si lo primero que he dicho es que no me dejes sola. Están viendo Guille, Natalia. Están viendo Guille, Natalia. Vale, voy a dejar el drone justamente ahí arriba. Y vamos a avisar a los niños. Yo y Guille, me dejamos. ¡Vamos, chavales, chavales, chavales! Vale, vale. Una, ya escuchadme. Esto es una locura. ¿Cuánto gente hay, Guille? No sé, pero muchísimas. Muchísimas, 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 muchísimas. O sea, han venido muchísimas maleantes. ¿Verditas? A ver, escúchame que no me da. ¿Pero cuántas personas más o menos? ¿Una o dos? Pues yo creo que más de 10 a lo mejor. Pues por ahí, más de 10. ¿Qué estás diciendo? A ver, si fueran uno, dos, tres, cuatro, salimos antes y yo lo he reventado. Pero son muchos. No vas a poder, ¿eh? O sea, chavales, yo lo único que os voy a decir es que os quedéis justamente aquí. Porque es una locura. No sé cómo lo vamos a solucionar, Guille, veis. Argan, ¿tú eres consciente de que todo esto es por culpa de la rebollo? Porque ellos las han atraído. Por supuesto que es por culpa de la maldita rebollo, ¿eh? Ey, 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 perdona. Que la primera persona que trajo que la rebollo fuiste tú. Pero las que no las quiere echar eres tú. Bueno, porque ahora ya me cae bien y no quiero que se vayan. ¿Algún problema? ¿Es por eso o por otra cosa? No sé qué hacer, tío. ¿Qué hacemos, chicos? Tengo miedo. Bueno, nos quedamos aquí. No, no vamos a quedar aquí. Es imposible que nos quedamos aquí. Efectivamente, os vais a quedar todo el mundo aquí leyendo. Estos preciosos libros Maximus Code, que ya sabéis que los tenéis en absolutamente todas las librerías más cercanas a vuestra casa. También están en la primera línea de descripción en Amazon. Cada uno vais a quedar leyendo los libros y punto pelota. Y yo y Arta nos vamos a ir. Vámonos. Ahí os quedáis, chavales. Rezar por nosotros. Pero hay muchísima, muchísima, muchísima gente. Me estoy empezando a reír mucho. ¿Qué hacemos? Salimos a reventarlos. Pues yo qué sé, ¿qué quieres hacer, tío? Pues no tengo ni maldita idea. Bueno, chavales, en verdad yo sí que voy a bajar ahora porque voy a darle sus merecidas a los maleantes. Y además voy a hacer un vídeo como diciendo que reventa a los maleantes. Y se los voy a mandar a Valeria Rebollo. Y para que vea que yo soy mucho mejor y que Iker no me va a bajar porque es un gallina que no sé qué. Y así me la voy a ligar del todo. Me perdonarán, no tendrán miedo. Y quedaré como el héroe y seguro que se va conmigo. Deja a alguien que sé que sí es el mejor. ¡Cállanos qué buena escuchar! ¡Cállanos qué hacemos estar ahí a la puerta! ¡Pues no lo sé! A ver, un segundo, monstruo. ¡Sí, es que chavales, mi vida es el mejor! ¡Eh, eh, eh! Yo también voy a bajar el problema de antes, ¿eh? ¿Tú por qué? Eh, pero que puedo. ¡Cierra! Vale. ¿Por qué quieres bajar y voy a bajar yo? Pues porque valía mía. ¿Pero qué me estás contando? Va, es que el caño llega, tío. Sí, el que se sabe bajar eres tú, ¿eh? Eh, pero te quieres ir otra vez con Abril ahí, tío, que eres un pesado. Primero venía a partir de día, lo que estaba haciendo con Abril, ya era mi plan perfecto. Sí, plan perfecto, dice. Hombre, y tanto te iba a dejar en ridículo, pero como has venido y eres tonto, pues bueno, también te voy a dejar en ridículo. Sí, sí. A mí me bajaron por mis maleandos porque valía a lo que voy a pidiendo. Pues baja tu color. Sí, yo. Pues baja tu color. Te matarán. ¿De qué más? Te van a matar. ¿Qué más? ¿Qué más? Contratar a las cuatro guayas, sí, ya está. ¿Vas a contratar tu guayas para en plena? Sí, para en plena. Eh, bueno, es que yo voy a reventar los males. ¿Qué más? No, 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 no. ¿Dónde van? Bro, parralos, parralos, que se están bajando, están bajando por los chavales. Oye, 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 oye. Y así es como a Iker y aún hay, les pegaron y acabó bastante mal. ¡Suscríbete al canal!